Rápidamente vamos a dar comienzo al II Congreso Internacional de Derechos Humanos y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin más trámite, le voy a dar la palabra al presidente de la Fundación Meinel, don Emilio López Castéis, para que haga las presentaciones. Adelante, don Emilio. Por la venia. Señor Vicedecano de la Junta de Gobierno del Industria Colegio de la República. Abogado de Valencia, don Andrés Gómez Portilla. Señora Directora General de Cooperación y Solidaridad de la Generalitat Valenciana, doña Antonia Moreno Ruiz. Señora Vicedecana de Estudios de Grado en Derecho de la Universidad de Valencia, doña Rosario Serra Cristóbal. Y señor Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universitat de Valencia, don Vicente Weber. Señoras y señores, como presidente de la Fundación Meinel, es para mí una enorme satisfacción y un gran honor poder dirigirme a todos ustedes. Desde hace 28 años, en Meinel, trabajamos por las personas en dos ámbitos de actuación. De un lado, solidaridad. Realizando proyectos de cooperación internacional y acción social, facilitando educación, formación y oportunidades, para que todas las personas se conviertan en protagonistas de su propio desarrollo. Y de otro lado, en el campo de la cultura, mediante actividades que apelan a la sensibilidad y promueven una reflexión profunda sobre el ser humano. A esta inquietud responde la celebración de este Congreso sobre Derechos Humanos, que, con la colaboración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, del Instituto de Derechos Humanos de dicha universidad, del proyecto MultiURI, Diversidad y Convivencia y de Comunicadores por Europa, nos reúne hoy aquí. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 miembros que la suscribieron. Es una agenda que pone la dignidad y la igualdad de las personas en el centro de la atención. El crecimiento económico mundial, de un lado, con las continuas revisiones a la baja del Fondo Internacional, la última hace casos días, de otro lado las amplias desigualdades sociales y, en tercer lugar, la continua degradación ambiental, cuyos efectos venimos sufriendo últimamente y que caracterizan a nuestra época, son desafíos que se nos presentan a la comunidad internacional. Estos retos a los que nos enfrentamos requieren de una amplia solidaridad, entendida no como un lujo que nos podemos permitir, sino como una necesidad apremiante si se pretende asegurar un desarrollo sostenible de alcance global, que sepa ver oportunidades de acción allí donde hoy vemos problemas ancestrales que queremos erradicar, promoviendo sociedades pacíficas e inclusivas. Como dijo el Papa Francisco en su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2015, sin el reconocimiento de unos límites éticos naturales e insalvables y sin la actuación inmediata de aquellos pilares del desarrollo humano integral, el ideal de salvar a las futuras generaciones del flagelo de la guerra y de promover el progreso social y un más elevado nivel de vida en una más amplia libertad, corre el riesgo de convertirse en un espejismo inalcanzable. A lo largo de estos días, y a través de las diversas intervenciones, los ponentes, todos ellos auténticos especialistas en los temas que abordarán, nos explicarán múltiples perspectivas bajo las cuales tiene sentido dar una respuesta afirmativa a este problema que lleva consigo un tremendo sufrimiento humanitario y que, como recordaba el Papa Francisco en su ya citada intervención, ante este destructivo panorama cabe otra perspectiva posible. Que la casa común de todos los hombres se edifique sobre una recta comprensión de la fraternidad universal, sobre el respeto de la sacralidad de cada vida humana y sobre el uso prudente y respetuoso de la creación. Este año se cumple el 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo artículo primero viene bien a cuenta traer a la memoria. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Podríamos preguntarnos, ¿en qué medida esta declaración ha influido en el mundo? ¿En estos 70 años ha mejorado la situación de las personas? Cuando se habla de derechos humanos, cada vez más población mundial es consciente de tenerlos y en qué consisten, y por ello el respeto de los derechos humanos o su violación es un buen termómetro para juzgar las actuaciones de los gobiernos. Es verdad que todavía hay motivos para la insatisfacción, pero si echamos la vista atrás, se advierten algunos progresos que nos permiten ser optimistas cara al futuro. Por ello es de aplaudir la inclusión en la Agenda 2030 de este objetivo número 16, cuyo lema es Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, cuyo cumplimiento por parte de todas las naciones sí supondría un claro compromiso del desarrollo de los derechos humanos que vendrían a constituir los cimientos de una fraternidad universal. Pero ese trabajo por parte de todos debe realizarse, y debe realizarse bien hecho para que su fruto sea la igualdad de todas las personas. Y es que, como alguien dijo en su día, el único lugar donde el éxito antecede al trabajo es en el diccionario. Quiero mostrar públicamente el agradecimiento de la Fundación Mainel a todos los ponentes por su disponibilidad y pronta respuesta a nuestra invitación a participar. Al Comité Científico, doña María Patrao Neves, doña María Eugenia Rodríguez Palop y doña Ángeles Solanes. Al Comité Organizador, don Vicente Beyber, doña Ana María Cervera, don Fernando Cervera y doña Sonia Martín. Gracias a la dirección académica ejercida por don Vicente Beyber Capella. Y de un modo especial, muchísimas gracias a la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogadores de Valencia, a su decano, don Rafael Bomatío, y ausente de Valencia por cuestiones de su cargo, y a su vicedecano, que hoy nos preside, don Andrés Gómez Portilla, y que hoy nos honra con su presencia. Por la calurosa acogida a esta iniciativa, pues no embalde la solidaridad y la ayuda al débil y necesitado, ha sido siempre emblema de este colegio desde su fundación, hace más de 250 años. Y pecaría de ingratitud si olvidara en este momento a quien ayer nos dejó, me refiero a doña Carmen Alborc, profesora titular de Derecho Mercantil en la Facultad de Derecho y es decano de la misma, y discípula de don Manuel Broseta. En su etapa como directora del IBAM, destacó por los aires de renovación que traía, y de esa época viene su colaboración con la Fundación Mainel. Por ello, queremos manifestar públicamente nuestro hondo pesar por su fallecimiento y siempre la recordaremos en nuestra memoria. Y a todos ustedes, señoras y señores, muchas gracias por su asistencia. A continuación, tiene la palabra la directora general de Cooperación y Desarrollo de la Generalitat Valenciana, doña Antonia Moreno Ruiz. Muchas gracias. Me limitaré a decir que buenas tardes a todos y a todas, amigos y amigas que estáis aquí presentes y a los ponentes. Voy a ser muy breve porque yo creo que realmente los protagonistas son otros y hay que darles el tiempo. Yo quiero lanzar simplemente un mensaje de optimismo. Me gusta que seamos optimistas y por qué necesitamos ser optimistas. Porque debemos reconocer que el mundo ha realizado importantes progresos en las últimas décadas, que a nivel mundial la actividad económica y las corrientes de financiación han crecido sustancialmente. Los adelantos de la ciencia, la tecnología, la innovación han mejorado también la calidad de vida de las personas que tienen acceso, por lo menos a esos recursos. Se ha incrementado la participación de los países en desarrollo en el comercio mundial, aunque la carga de deuda, como supongo que luego nos explicarán, todavía persiste. Ha habido una reducción sustancial del número de personas que viven en la pobreza extrema y estamos en un camino de progreso para la consecución, como ha hecho ya la alusión don Emilio, de la consecución o al menos de intentar la consecución de aquello que nos marca la Agenda 2030. Sin embargo, efectivamente, a pesar de estas y otras muchas mejoras, muchos países siguen enfrentándose a retos considerables e incluso se han quedado más rezagados, como todos conocemos a través de nuestros diferentes ámbitos de actuación. En demasiados países siguen aumentando las desigualdades. Y aprovecharé para poner un ejemplo también, echar mano de la memoria de Carmen Albor, de la querida y sonriente Carmen Albor, que ella diría, por ejemplo, que las mujeres que representan a la mitad de la población mundial, también pueblos indígenas y personas vulnerables, siguen estando excluídas de participar activamente, sobre todo en la economía. Y corregir esta desigualdad es solo una de las metas por las que la humanidad en su conjunto tiene el deber de colaborar. Decimos colaborar y decimos bien, porque para hacer realidad el mandato ambicioso de la actual Agenda de la ONU, hace falta un enfoque, como todos sabemos, amplio, holístico y no podemos renunciar a las sinergias. Ni debemos renunciar a ellas, ni a las alianzas, ni a la cooperación, sea cooperación política, económica, social, diplomática, cualquier tipo de colaboración. Foros y congresos como el que nos propone la Fundación Mainel, por tanto, son fructíferos y motivadores, porque nos permiten generar ideas, hablábamos de esto antes, difundir y compartir conocimiento. Y porque las ideas motivan, mueven, trazan rutas, señalan metas, y por eso los poderes públicos estamos obligados, obligados a atenderlas mediante una escucha activa, porque tenemos que aprender hacia dónde dirigir nuestras miradas y, por ende, nuestros recursos. Me gustaría señalar que la Agenda 2030 nos convoca literalmente a renovar y ampliar los compromisos realizados efectivamente hace 70 años en la Carta de Derechos Humanos que se promulga en la ONU. Y esta Agenda, por tanto, es necesaria, porque nos obliga a reconocer, si me permitís, que la democracia no es una aventura acabada, que queda camino por recorrer y que ser demócrata, como decía un viejo amigo, no es fácil ni es barato. Estos días, por ejemplo, hemos podido comprobar que algo no va bien en una democracia si tenemos que resolver falsos dilemas o, a veces, dilemas falaces, como tener que elegir entre armas o trabajo. O si vemos como Europa se enfurece, muy justamente, ante el asesinato perpetrado por Arabia Saudita cuando la víctima es un periodista, pero esa misma Europa ha permanecido y permanece impasible año tras año sabiendo cómo se ejerce la violencia y la discriminación sistemática contra las mujeres. Estos falsos dilemas y esta democracia tiene todavía que resolver muchos asuntos en relación con los derechos humanos. Y tenemos que hablar de esto, debatir de esto y encontrar soluciones a todo esto. Porque los derechos humanos que hoy nos convocan y mañana no pueden tener excepciones. Y, sin embargo, ya concluyo como empecé. Tenemos derecho al optimismo y no hay otro camino que el optimismo en el que realmente creo. Estamos mejor que en el pasado, aún mejor que, como diría Freud, siglos atrás él decía que habíamos progresado porque en lugar de quemarle a él solo quemaban sus libros. Por tanto, había un cierto progreso en la humanidad. Y finalizar dándole la enhorabuena por el Congreso a la Fundación Mainel, mostrar toda la disposición de la Dirección General de Cooperación de la Consellería y del Consel, evidentemente, para colaborar en todo aquello que se nos demande y esté en nuestras manos. Y, si me permiten, a nivel personal, señalar que es un honor y un privilegio desde la responsabilidad política que ostento poder compartir esta tarde con personas como Miguel Ángel Moratinos y Paul Dembisky, a los que tanto admiro, cuya trayectoria sigo, y que estoy segura que me va a permitir poder seguir aprendiendo para, en todas las decisiones políticas que tengamos que tomar, poder hacerlas mejor, con más responsabilidad, y con más garantías. Así que, muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad. Sí, a continuación, tiene la palabra doña Rosario Serra Cristóbal, vicedecana de Estudios de Grado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. Adelante. Muchas gracias. Yo también seré muy breve, pero no sin ello, saludar a la mesa, a la directora general de Cooperación, al vicedecano del Colegio de Abogados, al director del Departamento de Filosofía del Derecho, y querido amigo, al presidente de la Fundación, Mainel. Quiero dar las gracias por la invitación a la Facultad de Derecho para estar hoy aquí. La verdad, disculpo al decano porque compromisos previos inexcusables le han hecho imposible venir aquí, lo cual a mí me alegra mucho porque tengo la fortuna de estar con ustedes y poder conocer a gente tan ilustre y a algunos compañeros y otros conocidos de otras actividades a las que he acudido a este ilustre colegio. En nombre de la facultad quiero felicitar a la Fundación Mainel, no solo por este seminario, por este congreso que hoy se celebra, sino también por la labor que continuamente realiza, esa labor de proyección no solo en España, sino también en otros países, y en concreto por este Congreso Internacional de Derechos Humanos que tiene por objeto algo tan trascendente como son los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible. Y felicitarles también por el clave que han escogido, este ilustre colegio de abogados, que es ya un foro de debates permanentes de alta calidad y que tan buenas relaciones mantiene también con la Facultad de Derecho de Valencia. Al igual que felicitar a todos aquellos que han participado en la coordinación de este congreso y a los ponentes, así como a todos los asistentes que estoy segura y que van a gozar de lo que aquí se trate. Tanto la ampliación y universalización de los derechos humanos como el desarrollo sostenible constituyen dos retos de los más importantes para la humanidad. Retos de alcance capital para los años venideros. Estamos hablando de retos en los que nos va todo, nos va nuestro futuro. De hecho, la transición a la sostenibilidad, que es uno de los temas, y la universalización de los derechos humanos conforman las dos caras de un mismo proyecto civilizatorio destinado a garantizar un futuro próspero y satisfactorio para todos nosotros, para los hombres en general. Para esta sostenibilidad resulta, desde luego, imprescindible la efectiva defensa de los derechos que llamaríamos nosotros los clásicos derechos. Pero también es necesario garantizar y universalizar todos esos derechos económicos, sociales, culturales, algunos de los cuales se trabajarán en estas dos jornadas en el seminario. Lo que incluye también el desarrollo de un medio ambiente saludable y el desarrollo económico y cultural, y todo ello que sea así para todos los pueblos y de una forma sostenible, que sirva para generaciones futuras, es decir, de una forma en la que haya una visión más allá de lo que ahora estamos viendo. La razón es que exigen esto, que ya es un llamado universal, las conocemos de sobra y seguro que se trabajarán más en este seminario. Se trata, en definitiva, del legado que dejamos a los que vienen. Se trata de qué herencia dejamos a los que nos sustituirán cuando nosotros ya no estemos. en definitiva, la sostenibilidad implica mirar hoy con la vista puesta en el futuro. Es el desarrollo que satisface las necesidades del presente, pero sin comprometer la capacidad de futuras generaciones. Actividades como estas, la verdad, es que se enmarcan dentro de esas misiones que tiene la Fundación Mayenel, actividades que apelan a la sensibilidad y promueven una reflexión profunda acerca de los derechos humanos. Y estoy convencida de que este Congreso contribuirá con sus reflexiones precisamente a dar calidad en ese avance, en ese desarrollo, en el avance de ideas sobre el desarrollo sostenible, que el desarrollo sostenible plantea como retos y ayudará a conformar una masa de conocimiento crítica que ayude a elegir las mejores opciones para afrontar esos retos a los que, sin duda, nos enfrentamos en el futuro. Desde la Facultad de Derecho deseamos que las sesiones de hoy sean muy exitosas, estoy seguro que así serán y quiero también hacer un recordatorio a nuestra compañera, la profesora Carmen Albor, no podemos, estamos consternados desde ayer porque además nos dejó en un día bonito, un día significativo por lo que el tema de ayer se cumplía en 73 años de la creación de Naciones Unidas y son 70 años los que cumplimos en este año con la declaración que nació de ese foro. Por lo tanto, hasta en eso fue grande, en elegir un día relacionado con un algo a lo que ella se dedicó siempre, que fue la igualdad, la libertad y el romper, el fijarse retos y el luchar por ellos. Muchas gracias y les deseo mucho éxito en este Congreso. Muchas gracias a todos. Querido presidente de la Fundación, amigo de mí, querida directora general, querida vicedecana, las intervenciones anteriores me fuerzan necesariamente a ser estrictamente concreto. en primer lugar, en esta casa donde Carmen Alborch ha participado tantas y tantas veces, ha sido profesora mía de derecho mercantil, pues el recuerdo permanente y perpetuo del Colegio de Abogados lo tiene siempre. En segundo lugar, debo de disculpar la ausencia de mi decano, pero razones muy concretas que entenderéis todos lo obligan a estar en Madrid. Está elaborando el presupuesto del Consejo General y hoy lo presentaba. Por lo tanto, era inevitable, él es el tesorero y tenía que estar allí. Debo de agradecer a la Fundación Mainel el que haya contado con el Colegio de Abogados y en cuanto recibimos su amable invitación, pues por supuesto dijimos que sí, naturalmente, no faltaba más. No hay mejor foro que el Colegio de Abogados de Valencia para debatir sobre derechos humanos porque los derechos humanos, la defensa de los derechos, las denuncias cuando se incumplen los derechos, pues normalmente siempre detrás hay un abogado o un jurista. Por lo tanto, estas paredes y dentro de estas paredes es donde mejor se puede debatir sobre derechos humanos. Para nosotros es un orgullo y un placer el colaborar con la Fundación Mainel a la consolidación de este Congreso, el segundo Congreso Internacional y, por lo tanto, junto con las demás instituciones, con la Generalitat y con la Universidad, estaremos siempre que nos necesiten. es un honor el que aquí se pueda tratar y entre todas las instituciones podamos colaborar al cumplimiento de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y que entre todas las instituciones pues debatamos y proyectemos y nos obligamos al cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible en materia de derechos humanos, en política social, en política de inmigración internacional y para eso es para lo que estamos. No quiero terminar sin agradecer especialmente al Comité Científico, al Comité Organizador, al Director del Departamento y, en especial, a la Cátedra de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia porque el traer a personas de este nivel, de esta relevancia tanto nacional como internacional pues es un lujo y entre todas y sin demérito de nadie debo destacar a quien ha sido ministro del Gobierno de España que es don Miguel Ángel Moratinos. Es un lujo para Valencia y es un lujo para el Colegio de Abogados de Valencia el que nos imparta una conferencia y comparta con otros sus reflexiones quien ha sido ministro de España. Por lo tanto pues estamos encantados estás en tu casa y sin más no robo ni un minuto más doy las gracias declaro inaugurado este segundo Congreso Internacional espero que haya muchos más y a todos vosotros a todos ustedes deseo que saquéis el máximo provecho de las conferencias y de las intervenciones de todos los ponentes. Muchísimas gracias. Si acaso vamos a abandonar la mesa y va a empezar la primera intervención con don Miguel Ángel Moratinos. Gracias. Gracias.